¡Va! La pasión de jugar al 3x3 en la cancha de cemento Tanto como la emoción en el parque gritar gol En el momento incremento Siento que mi boca fuera hasta ayer cuando pronunció tu nombre Contigo vivo desde niño hasta ahora que soy casi un hombre Recuerdos de él en mi cabeza se encaja Y no me da vergüenza decir que es un lugar de clase media y baja Este barrio es muy culto pero tapado de insultos Por los envidiosos dicen que el lugar tan pequeño Pero estoy orgulloso porque de laburo y de empeño Hace muchos años bien temprano los obreros marchaban a la aurora Para llevar a sus casas un sueldo digno y sano Insano porque hoy ya no existe Obrero te cortaron el sueño que tuviste Y ahora en la actualidad el edificio está abandonado Y solo como un viejo recuerdo del barrio se ha quedado Este es mi lugar, Capurro es un hombre y no es un misterio Como decía aquella gente en el comienzo Este es mi imperio y también será mi cementerio Sé que si un día de acá me tuviera que ir Mis recuerdos del barrio nunca voy a reprimir a la gente de la banda del Murito Recuerdos de ellos en mi corazón llevo escrito A la gente que para cerca de la vía que pasar y saludar ya es cosa del día a día Altito el canchero que cuantas veces me escorrió por colgarme del tablero También tengo presentes a los pibes de la STEMI Para mis más conocidos como la banda del FENI Este tema va dedicado también a toda esa gente que sabe que supo y que siente Lo que es ser un capurrense hasta la muerte Si de cap, 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 capurro Demostrando realmente calento en puro Si de cap, 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 capurro Demostrándolo que, que, si de cap, 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 capurro Capurro, ese es el barrio de donde salen estos dos turros ¿Me recuerdas? Soy el que vivía arriba de la fantasía y todas las cosas malas hoy le causan gracia Buscando en el mapa a Montevideano aparece muy pequeño Plano 3, zona este, un lugar sin dueño Gracias a él yo me metí en esto Brillando entre todos y opacando al resto Capurro es un señor muy trabajador Para referir a honor al parque y lugares de valor En una época fue zona residencial Siendo hoy yo un miembro cabal El despertador del tren anunciaba la mañana Y que venían en curso, avisaban las campanas La gente trabajadora todavía continúa Esperando esperanza en esta obra en la que actúan Son siete letras con puro sentimiento Cimiento más temen porque es cierto En el fútbol fénix, en el básquetbol capurro Y en el hip comportadores y de decirlo no me aburro Este barrio resurgió de las cenizas Huyendo lo malo junto con la brisa Aunque ya no disparen, paren que vengo son sacando Para que encaren estas voces que nunca se callan Que ven la delincuencia y luego se desmayan Vayan, vayan, vayan a otro lado Si este no les gusta Es una verdad que entra en su mente justa De este barrio salió Benedetti y el Enzo Demostrando su historia en un recorrido extenso Este es el mirador de la hermosa bahía También ver al tren incursionado por la vía A veces pienso, es tan chico pero tan gigante Logrando que monte video por las mañanas Cante, aunque sus grandes fábricas Hoy estén muertas, sé que revivirán y abrían sus puertas El parque un patrimonio histórico Conservado y por hoy cumpliendo un papel armónico El ave Fénix cuidará siempre su nido Conservando en este barrio todo lo vivido Hago homenaje a este hermoso lugar Espero que este barrio me pueda recordar ¿Qué? ¿Qué? ¿Recordar? Dideca, apurro Demostrando realmente el talento en puro Dideca, apurro Demostrándolo que ¿Qué? ¿Talento? Dideca, apurro Demostrando realmente el talento en puro Dideca, apurro Sí, zona oeste Hip Hop 206 Portadores Del Hip Hop Oh, oh Pa Sí, pa Capurro Ja, ja Una oeste patrón ... Tado